La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Contemporal no es algo por el estilo, estoy seguro Él nos asegura que no nos está boicoteando Luchando pendiente en la tierra Hablaré con ese hombre y le diré que debe irse Cuando un animal intenta subir la escalera Los que quedan en el suelo reciben un solo de agua fría El fruto del capitalismo es una nada más Un puto desastre ¿Un desastre? Sí ¿Sabes lo que creo? Arrígame Creo que deberías preocuparte por las raíces de las mamadas Es que a ver, estuve en una exposición de él en Berlín Y había dos ancianos ahí mirando a la balón Venus ¿Qué es la balón Venus? Pues es una de sus esculturas A ver, la balón Venus Representa a una mujer en postura de cuarto ¿Qué es la balón Venus? 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 Gracias.